¡Conéctate! ¡Qué gusto saludarte! El podcast del día de hoy lo hemos titulado La aventura de servir al Creador. Hoy hablaremos de una mujer extraordinaria, una misionera que sin duda tuvo que hacer algunos ajustes en su vida para servir al gran maestro. Ella es Mary Slasor. Del libro La audaz aventura de Editorial Hocum, hoy te comparto lo siguiente. Mary fue una mujer que tenía claro lo que quería en Dios. Ella veía su vida en Cristo como una aventura que disfrutaría solo si hacía lo que Dios quería en su vida. Al grado de salir de sus labios una oración tan sencilla pero llena de compromiso y entrega. Ella dijo, Tengo 27 años. Trabajo en una fábrica textil 12 horas al día. Oh Dios, envíame a alguna parte con tal de ser misionera. Dios ciertamente iba a responder a la oración de esta escocesa pelirroja. Por 39 años Mary demostraría su amor por las tribus inalcanzadas y a veces traicioneras de la región africana de calabar. Encarando la enfermedad, el peligro y la muerte por todos lados, Mary se convirtió en una apreciada mamá blanca para las tribus enteras en África. Su fe, su perseverancia y su espíritu pionero proporcionaron a su amado pueblo adoptivo el primer ejemplo claro y rotundo de la vida y libertad halladas en Jesús. La vida de Mary constituye la hazaña épica e imperecedera de una mujer que no se detuvo ante nada con tal de alcanzar a los perdidos con el vivificante evangelio de Cristo. Te invito a leer el libro completo para que conozcas más detalles de su vida, pero sin duda podemos decir que es un ejemplo de valentía. Ella nos demostró que a Dios se le sirve compasión. Otra de las grandes enseñanzas de fe de esta gran mujer es que aún siendo joven puedes subirte al barco con Cristo y viajar hacia la misión que Dios te ha dado. Servir a Dios nos enseña a no conformarnos con lo que tenemos, sino a buscar y a naufragar hacia nuestro propósito en la vida, a no conformarnos con ser sólo espectadores. A veces encontrar nuestro llamado es tan sólo el inicio de una aventura en Cristo, pero vivir ese llamado empieza con un paso de fe. Philipses 3, 13-14 nos dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Hoy te invito a ti, no importa si eres joven o no tan joven, si sigues buscando tu llamado en Cristo o si tal vez ya lo encontraste, pero te asusta no saber cómo empezar. Te invito a que hagas esa oración llena de sinceridad, como la oración de Mary. Empieza a orar a Dios, decídete a servir, decídete a ir a donde Dios te lleve, a caminar de la mano con Cristo. No te conformes y ve por la vida que Dios planeó para ti, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Da lo que Dios quiere que des. Ora y haz lo que Dios ponga en tu corazón y decídete a proseguir a ese llamado, a esa meta, a ese propósito y Dios hará el resto. Dios te bendiga. La paz de Dios. Dios te bendiga. La paz de Dios. Dios te bendiga. La paz de Dios.